Carlos Maya ve en el 2020 un año muy complejo en la parte económica y en la pérdida de seres humanos por la pandemia de la COVID-19. Ha sido un año supremamente complejo, muchos seres queridos, amigos, familiares se han ido de este mundo. Para todas esas familias un abrazo afectuoso de cariño y por supuesto mucha fortaleza para seguir avanzando en lo que hemos denominado recuperar la esperanza, la fe, el optimismo y con ello garantizar la generación de empleo para todos los peregrinos en lo cual estamos empeñados desde el gobierno en la ciudad. Estamos comprometidos con este propósito, necesitamos que con protocolos de bioseguridad pasen la Navidad en paz con sus seres queridos y al mismo tiempo permítanme expresarles un abrazo de satisfacción y cariño a todos los peregrinos por lo que ha acontecido en el año 2020 y por supuesto para más cambios y más transformaciones que seguirán dándose en la ciudad de Pereira en los próximos años. El alcalde de Pereira confirmó que tras el anuncio del Gobierno Nacional de iniciar vacunación en enero hará seguimiento estricto a la llegada de las vacunas a Pereira con el fin de optimizar su aplicación. Para más información síguenos en Noticias 1A. Llega el primer autocine con alma a la ciudad. Un escape cultural, entretenido y seguro. De lunes a domingo en Expo Futuro podrás disfrutar de las mejores películas en la comodidad de tu carro. Compra tu boleta a través de la página web www.camarapereira.org.co Consulta cartelera, horarios y protocolos de bioseguridad. Te esperamos para que hagas parte de esta nueva era de cine con alma. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Rizaralda segura para todos. Para proteger la vida y mejorar la operatividad, la Gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de tres camionetas y 20 motocicletas. 403 millones invirtió la Gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del EG. Rizaralda segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia, se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Rizaralda segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país, con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del EG. Aguas y aguas. Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa Si eres amante del ahorro Te invitamos a aprovechar los descuentos Que la administración Empresa de todos Tiene para ti en esta época Navideña 100% de descuento en intereses y sanciones Del impuesto predial E industria y comercio Recuerda que estos beneficios Son para la vigencia 2019 Y vigencias anteriores Dos quebradas Empresa de todos Comprometida con los contribuyentes Comprometida con los contribuyentes Comprometida con los contribuyentes Comprometida con los contribuyentes Comprometida con los contribuyentes